Uno, dos, y... Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz Que los cumplan feliz, desde el año 3000 Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz Que los cumplan feliz, desde el año 3000 Váyanos, cochitos... Ahí no maté, ahí no maté ¡Felicumpleaños, coventa! ¡Felicumpleaños! ¡Felicumpleaños! ¡Jajajaja! ¡Jajaja!